Si estás capaz de escuchar tu propia voz, entonces tienes que... Hola, bienvenidos a todos a Cada Día Spanish. Mi nombre es Evelyn. Yo voy a ser la facilitadora primaria y vamos a tener de asistente a Julieta, que va a ser nuestra asistente hoy. ¿Cómo está, Julieta? Hola, hola, Evelyn. Estoy muy bien. Y, bueno, lista para comenzar una nueva reunión hoy. Eso, yo también. Estoy muy lista. Bueno, quiero que todos los participantes pongan hola en el chat. Ok, tal vez esto va a funcionar. Escriban hola. Recuerden que esta va a ser ya casi la última semana. La próxima semana termina Cada Día Spanish, así que no se olviden de unirse a nuestra comunidad en Google+. y el último webcast va a ser el sábado, noviembre 15. ¡Oh, qué triste! Estoy triste, Julieta. No quiero que termine. No, bueno, vamos a volver. Sí, es cierto. Vamos a volver. Bueno, quiero que me digan cómo están. Pongan en el chat, estoy bien, estoy cansado, estoy cansada, estoy feliz. Es, ¿cómo estás y por qué? Yo estoy bien contenta, así que espero que todos estén muy contentos, aunque estamos teniendo un poco de problemas técnicos. También pongan en el chat dónde están. Pueden poner estoy en Chicago o soy de Chicago, vivo en Nashville, estoy en Canadá, estoy en España, yo estoy en El Salvador. Y tú, ¿dónde estás, Julieta? Yo estoy en Buenos Aires, que está en Argentina. ¡Ah, wow! ¿Dónde está Michael? Sí, ¿dónde está Michael en este momento? Bueno, los facilitadores de Cada Día Spanish son Guillermo, Paulino, Misha, Julieta, Evelyn, Rafa, Noelia y Miriam. Recuerden de que este viernes vamos a tener una charla en la plataforma de Canvas y les recomiendo, bueno, que se unan a nosotros para que puedan ustedes ahí platicar con otro facilitador, con otro estudiante y así practicar un poco su escritura. Recuerden que es todos los viernes después del webcast. Queremos que ustedes participen, así que publica tu tarea en Cada Día Spanish en la página web o también, bueno, pueden ir a Google Plus en la comunidad. Ahí pueden ustedes compartir todas sus tareas y, bueno, después apúntense para que las puedan presentar en vivo. Comparte tu actividad con nosotros y con tus amigos en Facebook, en Google Plus, en Twitter, en LinkedIn y también en la comunidad de Google Plus. Recuerden que ahí pueden poner el hashtag CadaDíaSpanish. ¿Cómo vamos a aprender? Queremos que intenten entender, escuchar, pensar, hacer preguntas y, claro, hacer la tarea cada día. Así que participen. Tenemos canción, tenemos diccionario, historia, conversación, verbos, viajes, familia. Hay muchas actividades que pueden escoger. Los estudiantes para hoy son Nusrat, Gu, Johan, también vamos a tener a Shelly, que creo que está Shelly. Y, bueno, también, si alguien quiere ser voluntario o voluntaria, nosotros queremos que participen todos. Un consejo de nuestra asistente. Por favor, Julieta. Bien, bueno, mi consejo de hoy es el de visitar países donde se hable español y tratar de hablar español, obviamente no hablar en otros idiomas, con las personas del lugar. Estar, este, así nos esforzamos para aprender. Perfecto, qué buen consejo. Es muy cierto. Yo también, cuando quiero practicar otro idioma, me voy al país natal, de origen, para así hablar con personas nativas, que es lo que ustedes están haciendo por medio de la tecnología ahora también, ¿verdad? Bueno, si ustedes no entienden, quiero que escriban poco a poco, despacio, por favor. No entiendo. Ayuda. Help. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra tarea? Como les dije, tenemos varias tareas que pueden escoger y donde pueden participar, que son muy divertidas. Quiero hacerle unas preguntas a todos. ¿Cuál es tu canción favorita? Y también quiero preguntarles, ¿cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Enrique Iglesias. ¿Cuál es tu cantante favorito, Julieta? Mi cantante favorito es Freddie Mercury. Ah, sí. Queen, ¿verdad? Queen. Shelly, ¿cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es R de Bach. ¿Me lo puedes repetir? R. R. R de Bach. Sí. Ah, wow, nunca lo había escuchado. Johan, ¿cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es, entre otras, José Feliciano. Ah, José Feliciano, sí. Muy buen gusto, es cierto. Sí lo conozco. Bueno, a ver, no sé si alguien más tiene, si Brenda puede hablar y quiere compartir su cantante favorito. ¿O no? ¿O no? Bueno, continuemos entonces. Nuestra primera tarea va a ser canción. Julieta, por favor, léenos las instrucciones. Claro que sí. Gracias. Busca una canción en español para compartir. Busca la letra de la canción y su traducción. Escucha la canción y escribe tres preguntas cortas sobre la letra de la canción. Luego, comparte la canción con los demás en la página web de Cada Día Spanish, que es Bitly Cada Día Spanish. Excelente, ok. Muchas gracias. Johan va a ser nuestro participante que nos va a compartir su canción. Cuéntanos, Johan, por favor. Sí, mi canción de hoy es Un hijo de la luna de Mekano. De Mekano, exacto. Wow, muy bien. ¿Cuáles son las preguntas, Johan? Hay tres preguntas. Uno, ¿de dónde viene la leyenda gitana acerca? ¿De dónde viene la leyenda gitana? La G dice en español, ajá, como que es una J, gitana, exacto. La segunda pregunta, por favor. Segunda, ¿por qué era el mal gitana? Exacto, muy bien. La tercera. Tercera, ¿qué hizo el gitano? Perfecto, ¿qué hizo el gitano? Muy bien, excelente. Léenos un poco de la canción, Johan. Sí. Tonto el que no entienda, cuente una leyenda que un hembra gitana conjuró a la luna hasta al amenacer. Llorando, pedía al llegar el día de desposar un calé. Un calé. Muy bien. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero, que le engendras a él. Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Excelente. Luna, quieres ser madre, y no encuentras querer. ¿Qué te haga, mujer? Dime, luna de plata. Ahí, la G, ya no es como J, como G, que te haga. Que te haga. Mujer, exacto. Mujer. Que te haga, mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel, hijo de la luna? De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un arminio, con los hojes grises, en vez de acetuna, niño albino de luna, maldita su estampa, este hijo es de un payo, y no yo me lo callo. Ajá, muy bien, sí. Gitano, al creerse deshonrado, se fue a su mujer cochilo en mano. De quien es el hijo, me has engañado fijo, y de muerte, engañado fijo, engañado fijo, y de muerto la hirió, luego se hizo al monte, con el niño en brazos, y allí le abandonó. Excelente. Continúan, por favor. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño está de buenas, y si el niño llora, menguara la luna, para hacerle una cuna. Eso, muy bien. Esta canción es lindísima, porque es como un cuento. ¿Pudieron entender el cuento? ¿Tú puedes entender el cuento, Johan? ¿Pudiste entender el mensaje de la canción? Creo que sí. La leyenda trata una gitana, la luna que quiere un hijo. Quiere un hijo, la luna puede dar un hombre a la gitana, pero en cambio él quiere el niño. Exacto. Sí, la luna le va a dar el hombre que ella quiere, solo que la gitana le tiene que dar su primer hijo. Entonces, es un predicament, ¿verdad? ¿Por qué era el mal gitana? ¿O por qué era mala, verdad? ¿Por qué era mala la gitana? ¿Qué piensas, Shelly? ¿Por qué era mala la gitana? ¿Será porque le quiso dar su hijo a la luna? Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Muy malo, regalar a tu hijo. ¿Y qué hizo el gitano? No sé, si tú sabes, Johan, ¿qué hizo el gitano? El gitano ha herido la gitana, creo. Exacto, sí. El gitano fue violento. Sí. Porque el hijo ganó una piel morena. Sí, y sale con los ojos grises, como que sí es hijo de la luna, por eso se llama la canción Hijo de la Luna. Muy bien, excelente, me encanta esta canción. Muchas gracias, Johan. ¿Les gustó a ustedes la actividad? Escriban en el chat qué les pareció la actividad. Sí, Evelyn, también tenemos algunos comentarios. Ok, está bien. No sé si se pueden ver, pero a ver, un momento. No, creo que no, no sé. No se pueden ver. Bueno, se los comentó. Ahí están, perfectos. Bueno, ahí están algunos saludando todavía. Servet dice, hola, estoy bien, pero me siento un poco solo aquí, porque estaba solo todavía, no habíamos llegado los compañeros. Bueno, pero por suerte vinieron. Johan dice, estoy feliz porque mi ordenador funcionaba, funcionaba. Estoy en Arcelar, Bélgica. Arcelar. Sí, Arcelar. Y también tenemos Brenda, nos dice, mi cantante favorito es Jason Miraz. En realidad el nombre es Miraz, ¿no? Servet. Mi cantante favorita es Evelyn. ¿Puede cantar algo para nosotros? Bueno, Evelyn, también puede cantar. Puede cantar algo. ¡Bum, bum, bum, yeah! Tu propensas. Y bueno, Shelley nos dice, mi cantante favorita es Lolita Flores. Ok, bueno, continuemos. Ok, está bien. Tengo otra pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es tu palabra o frase favorita? Y escriban en el chat, mi palabra favorita es, o mi frase favorita. Mi palabra favorita por el momento sería, o mi frase, problemas técnicos. Pongan en el chat. Bueno, nuestra siguiente actividad es diccionario. Julieta, por favor, léenos las instrucciones. Bien, busca una palabra en español para compartir y una oración con la palabra. Busca la traducción de la palabra y de la oración completa. Si la palabra tiene dos o más significados, busca más de dos oraciones. Escribe tres preguntas acerca de la palabra para que los demás puedan responder. Y como siempre, publica tu tarea en la página web de Cada Día Spanish. Busca la traducción de la oración completa. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. La palabra del día es manzana y Gu, está Gu con nosotros. Vamos a ver. No, no, ok. Bueno, Johan, ¿cree que nos puede leer la palabra del día? Por favor. Muchas gracias. Mi palabra es manzana. Exacto. Apple. Apple. Sí, léenos las preguntas, por favor. ¿Te gustan las manzanas? Segundo, ¿qué tipo de manzanas te gustan? Tercero. Tercero. Tercero, sí. ¿Con qué frecuencia usted como manzanas? Usted come. Manzanas. Come manzanas. Excelente. ¿No puedes leer las oraciones con manzana? Me gusta como come las manzanas. I like to eat apples. Manzanas con, son una fruta. Apples are fruits. En mi estado se cultivan muchos tipos de manzanas. In my state, many kinds of apples are grown. Excelente. ¿No puede leer? Las manzanas son un alimento saludable y en los Estados Unidos tenemos un dicho, una manzana al día mantiene al médico alejado. Eso. Sí. Apples son un alimento saludable y en los Estados Unidos tenemos un dicho, una apple al día mantiene al médico alejado. En México se venden manzanas de mi estado y son caras. Son caras. Caras porque son manzanas, es femenino. Caras. Muy bien, perfecto. ¿Te gustan las manzanas, Johan? Sí, sí. Sí, son muy ricas, ¿verdad? Shelly, ¿a ti te gustan las manzanas? Muy bien. Sí. ¿Qué tipo de manzanas te gustan? Hay verdes, rojas, también hay unas que son más dulces. ¿Cuáles te gustan más? Shelly. Me gustan más el, sorry. Shelly, ¿puedes? Sí, sí, de manzanas está rojo. Ah, rojas. Como para Navidad se ponen manzanas rojas. ¿Con qué frecuencia comen manzanas? Yo como por lo menos tres veces a la semana porque son muy buenas para la salud, sí. ¿Tú comes muchas manzanas, Johan? Yo come una manzana por día. Ah, por día. Wow, ok. Quiere tener el doctor. Caras. Ese doctor está lejos, lejos. Muy bien, Johan. Viene del doctor. Excellent, ok. ¿Tienen algunas preguntas? No sé si tal vez hay comentarios en el chat, Julieta, todavía o...? Sí, hay alguno. Ah, bueno, está bien. Bueno. Johan, por ejemplo, tiene otra palabra favorita que es árbol. Y la frase de Johan es, mi frase favorita de hoy es, las hojas caen de los árboles. Perfecto. Y Brenda nos dice, mi palabra hoy es sol. Ah, ok, qué lindo. Y, Shelly, mi palabra favorita es inspirar. Estás inspirado por cada día español. Muy bien. Estás inspirado, será una pregunta, ¿estás inspirado por cada día español, será? O estar inspirado. O estar inspirado. Ah, puede ser, ¿verdad, Shelly? Debe ser estar inspirado. Bien. Rochelle está, tuvo un problema en el chat, pero ahí estaba en otro chat diciendo que, sí, me gustan las manzanas. Me gustan las pink ladies. Pink ladies. Las como cada día. Muy bien. Brenda, me gustan todas. Todas las clases de manzanas. Y vemos que nos dice Servet. La mía es problemas técnicos. Todo el mundo tiene problemas técnicos hoy en día. Pero estoy feliz porque el señor Johan está en el hangout hoy. Muy bien. Yo también, Johan. Todos pudimos entrar. Excelente. Rochelle no está en el hangout. Shally, bueno, es muy respuestas de los mensajes. ¿Qué quieres decir? Sí. ¿Hay muchas respuestas? No. Sí. Hay muchas respuestas. Ok. Bueno, eso era todo. Ok, perfecto. Bueno, continuemos entonces. Cuento corto. Es nuestra siguiente actividad. Me encanta, me encanta esta actividad. ¿Crees que nos las puedes explicar, Julieta, por favor? ¿Cómo no? Instrucciones. Busca una historia, un cuento corto para compartir. O también puedes inventar uno. Busca la traducción del cuento o también puedes traducirlo tú mismo. La historia debe ser muy corta. Escribe tres preguntas sobre la historia para que los demás las puedan responder. Y luego comparte el cuento con los demás en la página web de CadaDíaSpanish. Perfecto. Shelly nos va a compartir su cuento corto. Shelly, por favor. Gracias. Mi cuento corto es La Caldera y la Berza de Francisca Brice Hidalgo. Ok. ¿Cuáles son las palabras de vocabulario, Shelly? La caldera, cauldron or boiler. La Berza, cabbage. Los vecinos, neighbors. Hidalgo, a noble woman or mobile man or woman. Sí. A caballo, a caballo on horseback. Los martillazos, hammer strikes or hammers. Es los martillazos. ¿Mortillazos? No es O, sino que es A, martillazos. Está mispelled. Martillazos. Exacto. Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son las preguntas, Shelly? ¿De qué trata esta historia? Dos. ¿El vecino realmente quiere cocinar la Berza? Quiere. 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 Quiere cocinar la Berza. Perfecto. La tres. Quiere cocinar la Berza. Tres. ¿Esto es un cuento de pescado? Ah, fishtail en español no se dice cuento de pescado, es fábula. Fábula. Ah, sí. Fábula. Yeah, fábula. ¿Cuento de pescado? No. Gracias. It's too literal. Yeah. Ok, gracias. Excelente. Fábula. Ok. Cuéntanos tu cuento. Ok. Un hidalgo recién llegado de América contaba un día a veros. De sus vecinos las cosas que había visto aquella parte del mundo. Hablaba así. Excelente. Una vez... Un momento. Ok, sí. Ok. Un momento. Ok. Ok, gracias. Problema doordinador. Un momento. Ok. Una vez... Una berza tan grande que darba sombra a trescientos hombres a caballo. A lo que contestó uno de los vecinos. Solamente es trescientos. 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 Ajá. Trescientos. Muy bien. Gracias. No me parece tan grande porque yo no hace mucho vi en el lugar de mi casa fárrica una cordera entre doscientos hombres y había tanta distancia de una a otra que los matazos, quedaba uno de los cuantos, que daba uno de los cuantos, que daba uno de los cuantos, que es trescientos. Sí. Sí. Vizcaya. 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 Y no se te olvide que en la palabra de hace o había, la H al principio de las palabras es silenciosa, silent. Es hace. Hace. Ajá. Perfecto. Excelente. Se mardillo mucho el Hidalgo y pregunto, ¿y para qué querían esa caldera? ¿Para qué sé la verdad que sabéis de decir? Ok. Maravilló. 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 Se mardillo. Ajá. Excelente. Es muy divertida porque las fishtail son muy exageradas, son mentirosas. Entonces, por eso que es una fábula. ¿De qué trata esta historia? Es una mentira, ¿verdad? Trata sobre, ¿de qué trata, Shelly? Es un cuento que el Hidalgo está contando sobre la caldera y sobre la versa, de que son grandes, ¿verdad? Que son enormes. Sí, sí. Y es una mentira, ¿verdad? El vecino realmente quiere cocinar la versa. Johan. No. ¿Piensas que el vecino quiere...? Ajá. No. Exacto. Y es un cuento... No, ¿cómo es una fábula, Shelly? ¿Cómo es una fábula? Exaggerated, ¿verdad? Exagerada. Gracias. Es muchos problemas tecnológicos. Oh. I can't hear anything. Oh, you can't hear anything. Yo creo que somos, en el lado de participants, somos más personas. Ok, perfecto. Muy buen cuento. Gracias. Julieta. Sí. Ah, ok. Bueno. Pueden escucharme. Sí, cómo no. Ok. Yo te escucho perfecto. Y, bueno, pero no tenemos muchos comentarios en este momento. No tenemos... Continuamos, entonces. Pero ya van a responder. Ni bien respondan, vemos. Sí, ok, perfecto. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu verbo favorito? Pueden poner mi verbo favorito es... Me gusta mi verbo favorito por el momento es amar. ¿Cuál es tu verbo favorito? ¿Cuál es tu verbo favorito, Johan? Mi verbo favorito hoy es encontrar. ¿Cuál es tu verbo favorito? ¿Cuál es tu verbo favorito? Sí. Muy lindo. ¿Cuál es tu verbo favorito? Es muy importante escuchar para aprender un poquito. Julieta, ¿puedes leernos la instrucción para verbos, por favor? Claro que sí. Comparte un verbo y su conjugación. Puedes compartir el verbo en los tiempos, presente, futuro, pretérito perfecto, y también sus usos. Escribe tres preguntas acerca de este verbo y sus usos para que los demás las puedan responder. Publica tu tarea en la página web de Cada Día Spanish. ¿Quieres participar? Sí. Gracias. ¿Puedes leernos el verbo? Sí, no problema. Gracias. Mi verbo es practicar. 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 Ajá. To practicar. To practicar. Exacto. Nosotros queremos que escriban una oración con el verbo practicar. Pueden poner yo practico tenis todos los días o practico cocinar. ¿Puedes leernos unas oraciones, Brenda? Gracias. No es una práctica recomendable. Ajá. Necesito más practicar. Ajá, exacto. Necesito practicar más. Requiere años de practicar. Requiere, requiere. Requiere. Ajá. Ahora un poco más fluido. Requiere. Requiere, exacto. Cuesta, ¿verdad? Esa palabra. Continúe. Practicar el piano seis horas al día. Muy bien, exacto, sí. Aprende a patinar es solo cuestión de practicar. Ajá. Resulta más fácil con la practicar. Muy bien, excelente. Gracias. Eso. Y si nos puede leer, solamente leamos para futuro, para future. Ok. Yo practicaré, tú practicarás, él, ella, usted practicará, nosotros. Practicará. Ajá. Nosotros practicaremos, vosotros practicaréis, ellos, ellas, ustedes practicarán. Ajá. Ajá. Ok. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Brenda. ¿Te gusta el verbo practicar, Brenda? ¿Qué te pareció? Sí, yo platico en español cada día. Muy bien, sí, es cierto. Excelente. Ok. Bien. Por favor, ¿sí, Julieta? ¿O tenemos comentarios? Tenemos comentarios. Ah, bueno, está bien. Bueno, Johan dice, mi verbo favorito es encontrar. Es muy buen verbo. Ajá, sí. Y también, ui, Rochelle dice, mi verbo favorito es caminar. Y Brenda, mi verbo favorito es entender. Fácila R al final, ¿no? Gail dice, mi verbo favorito es ser. Muy bien. Y Johan nos escribe una oración. Dice, yo practico el ciclismo. Ciclismo, ahí la i griega no va, va la i latina, como la segunda que escribiste, Johan. Ciclismo. Ok, gracias. Ciclismo. Bueno, eso es todo. Ok. Sí, ciclismo. Ah, a mí también me gusta mucho. Julieta, léenos, por favor, las instrucciones para conversación. Perfecto. Comparte un consejo para la conversación. Puede ser algo que hayas leído en un libro de texto o que hayas aprendido en otro curso de español. Ayuda a los demás a entender cómo usar tu consejo. Escribe una breve conversación entre tú y un amigo. Comparte el consejo y la conversación en la página web de Cada Día Spanish. Eso, ok. Muchas gracias. Vamos a tener, necesitamos que un voluntario para consejo de conversación. Así que si ustedes quieren poner una actividad en el Google Community o también en la plataforma de Canvas, pueden hacerlo porque necesitamos voluntarios. Así que, sí se puede, claro que sí. Can you search the internet? Busquen ahí frases, palabras. Así que, vamos. ¿Y cómo ser voluntario? Hay que click on the volunteer form. Esto es en el Google Plus, puede ser también en Canvas. O manden un correo a cadadiaspanish.gmail.com O escriban ahorita en el chat. Yo quiero ser voluntario o quiero ser voluntaria. Compartan su consejo con sus amigos en Facebook, Google Plus, Twitter. Y no se olviden poner el hashtag. ¿Por qué es importante ser voluntario, Johan? Es importante ser voluntario para... Practicar, ¿verdad? Practicar, sí. Sí. Practicar. Exacto. Brenda, ¿por qué es importante ser voluntario? Para practicar. Eso, muy bien. Así que, ¿ustedes pueden ser voluntarios para que puedan practicar un poco más? Sí, sí, siempre. Tengo otra pregunta. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Entonces, pueden poner en el chat, me gustaría visitar Canadá, Israel, qué sé yo, tantos países, tantos lugares. La luna, también, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? Viajes, por favor, Julieta, léenos las instrucciones. Claro. Comparte un viaje que hayas hecho o que te gustaría hacer. Comparte fotos y describe lo que hiciste o lo que te gustaría hacer. Puedes compartir tu viaje creando una presentación con imágenes o añadiendo fotos a Google Maps. Comparte la presentación o el mapa de Google en cada día Spanish. Eso, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, Johan, hoy sí, por fin, ¿verdad? Cuéntanos sobre tu viaje. Sí. Nuestro viaje a Portugal en 2013. Muy bien. 2013, ok. Hicimos un viaje a Portugal en 2013 con mi esposa, mi primo y su esposa. Viajamos en avión de Bruselas en Bélgica a Lisboa en Portugal. Y alquilimos un coche. Nos alojamos en un B&B en las afueras de Lisboa. Eso, muy bien. Por la tarde comimos un delicio pescado en un restaurante junto al mar. Delicioso, delicioso pescado. Delicioso pescado. Exacto, muy bien. ¡Qué rico! Al día siguiente, después de un mucho bueno desayuno, exploramos Lisboa en un off-on-off autobús. Había muchos buenos lugares interesantes en Lisboa. Entre otros, el Torre de Belén, una conmemoración del Vasco da Gama viajes. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Se ve! ¡Y los jardines! ¡Guau! Sí, sí. Y el sol. Ajá. Una vista... ¿Puedes continuar? Una vista de Praça de Pombal nos recuerda de la rica historia de Portugal. Sí. Muy lindo. En Lisboa también había una feria mundial en mil nove... Mil novecientos noventa y ocho. Sí. Mil novecientos noventa y ocho. Mil novecientos noventa y ocho. Eso, muy bien. Parte de la ciudad estaba dedicada a la exposición. Aquí están algunos ejemplos de la exposición, como el Torre de Vasco da Gama, y este puento que es un ejemplo de arquitectura moderna. Nuestro viaje continúa para la hermosa costa atlántica. ¡Guau! ¡Qué linda la Torre de Vasco da Gama! ¡Guau! ¡Muy grande! Sí. Gracias. Ok, continúa. También la cultura se le dio un lugar en nuestro viaje. Así que visitamos, entre otros, el convento Capuchos. Un convento, un convento bien conservado, de mil... mil quincientos sesanta, en Citra, un pueblo al oeste de Portugal. En el convento, los religiosos pasaron sus vidas a través de contemplación rodeado de naturaleza. Muy lindo. Solamente repite una vez más. Mil quinientos sesenta. Mil quinientos sesenta. Eso, muy bien. Ahí está. ¿Puedes continuar, por favor? Sí. También podríamos ver un poco del interior cálido de Portugal. Visitamos Évora, un pueblo con un centro histórico que está en la lista de Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Centro. Centro. Sí. Centro, muy bien. No centro, centro. Solo este. Centro. Exacto, muy bien. Visitamos también el templo de Diana, una ruina de un templo romano. ¡Qué lindo el templo! Era muy cálido. Ah, estaba caliente. Sí. ¡Muy bien, fotos! Sí. Visitamos también una posada en Estoi. Una posada es un hotel del gobierno portugués que se encuentra en un edificio histórico. Una posada también se puede visitar libremente. Y así fue nuestro viaje a la Algarve en el sud de Portugal. ¡Guau! ¡Qué lindo! Muy lindo viaje. Tavira. Tavira, sí. Nuestro viaje terminó en Tavira, no muy lejos de la costa oesta española. Tavira es un pintoresco pueblo también popular entre los amantes de la naturaleza. El edificio está enfrente del agua, ¿verdad? Sí. Sí, oh, ok. ¡Qué lindo! Muchas gracias, Johan, por compartir tu viaje. De nada. No sé, Julieta, si tenemos algún tipo de comentario, pregunta. Sí, tenemos. Ok. Vamos a ver los comentarios. Ahí está. Bien. Johan nos dice, me gustaría visitar el norte de España. Y Rochelle, me gustaría visitar África. Brenda, a ver qué le gustaría. Dice, me gustaría visitar Argentina. Bueno, bienvenida Brenda, yo estoy en Argentina cuando quieras venir. Bueno, Selly, me gustaría visitar Portugal también. Me gustaría visitar Portugal, ¿eh? No hace falta la A. Bien. Y Brenda, de nuevo, nos comenta que su último viaje, dice, Fui a Vietnam y Hong Kong en abril. Hong Kong. Bueno, eso es todo. Qué bonito, yo también quiero conocer Vietnam. Sí, debe ser un lugar totalmente diferente. No conozco Asia. Ajá, igual. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Escriban en el chat. ¿Cuántas personas hay en tu familia, Julieta? Sí, mi familia somos muchos, pero vivimos separados. Cada uno en su casa. Ah, ok. Perfecto. Bueno, pongan en el chat cuántas personas hay en su familia. Son tres, son cuatro, son cinco. Léenos las instrucciones, por favor, Julieta. Sí. Para familia. Cuéntanos sobre tu familia y amigos. Ayuda a los demás a entender tu relación con esa persona. Comparte una imagen y algo especial sobre esa persona. Haz preguntas para que los demás las respondan y prepárate para responder preguntas de los profesores sobre tu familia. Comparte la presentación con los demás en la página web de Cada Día Spanish. Eso, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, necesitamos también un voluntario para que nos presente una actividad de familia. Recuerden que así como hizo Brenda, se puede presentar sobre otra familia. Ella hizo un ejemplo sobre los Simpson. También pueden, qué sé yo, la familia de Ozzy Osbourne, Brad and Angelina. No sé, para que practiquen, pueden hablarnos también sobre otra familia. Y puede ser muy divertido. Claro, a ver quién sabe más sobre un personaje famoso, por ejemplo. Y que nos cuenten. Bueno, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado hoy a la sesión de Cada Día Spanish. Y gracias por sticking around, a pesar de todos los problemas técnicos. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, queremos recordarles que deben practicar cada día. En una manera para estudiar cada día, practica. Tienes un libro o un CD. No olvides. Todo lo que has aprendido hasta este día, tienes que seguir practicándolo para que el idioma se refuerce. Y si tienen otros programas, otros lugares donde aprenden español, pueden contarnos. Ya sea Duolingo, Rosetta Stone, diccionarios. Cuéntenos otras maneras. Y queremos agradecerles mucho a Amazon.com porque gracias a ellos, estas sesiones son completamente gratis. Y no se olviden que en Cada Día Spanish, ustedes pueden compartir sus actividades. Y las clases son gratis, completamente gratis. Y no se olviden que pueden hacer una actividad. Tenemos canción, diccionario, cuento, conversación, verbos, viajes, familia. Necesitamos una actividad de familia. Así que hagan una y compártanla con nosotros. Y bueno, si quieren un certificado, pueden hacer un examen final. Y hay diferentes niveles. Porque si están en nivel intermedio, bajo o un poco más alto, ustedes van a hacer una conversación con uno de los facilitadores por tres minutos. Y si pasan el examen, les damos un certificado. ¡Uhú! ¿Verdad? Claro que sí. Vamos a ver. Compartan sus actividades en Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn. Y ponganle hashtag CadaDíaSpanish. Y no se olviden que mañana tenemos nuestra charla de los viernes para que puedan practicar su escritura. Vamos a estar ahí otros estudiantes o facilitadores en la plataforma de Canvas. No se olviden que la próxima semana ya es la última semana. Así que hay pocas oportunidades para poder participar y practicar un poco más español. Y el último webcast va a ser el sábado, 15 de noviembre. Así que muchas gracias, Evelin. Y recuerden a todos, participen y sean voluntarios, que es muy fácil. Y tienen que aprovechar esta oportunidad. Así van a poder hablar y practicar el idioma. Exacto. Tienes toda la razón, Julieta. Quería decirle también, muchas gracias, Johan. Adiós, cuídate. Gracias, Evelin. Julieta, gracias. Gracias, Johan. Muchas gracias, Julieta, por participar. Gracias. Y muchas gracias, Shelly, también. Y gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos por participar. Julieta también. Misha, muchas gracias por la ayuda y por estar de Technical Facilitator. Así que, bueno, nos vemos mañana. Si pueden acompañarnos mañana, también únanse. Mañana a la reunión, que va a ser muy entretenida. Gracias a todos. Nos vemos entonces. Gracias. Adiós a todos. Tengan una buena semana. Igualmente. Adiós. 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 Gracias.